Nosotros somos la Fundación de la Caracel. Dieron un giro significativo a sus vidas, decidieron reemplazar el consumo de la cocaína, el bazuco y la marihuana, por tela, lana y un corte acertado, todo para que las manualidades subieran el efecto embellecedor, tal cual como ahora lo refleja su rostro, tal cual como ahora lo reflejan en su rostro al tomar un nuevo camino. Desde 2013 venimos trabajando con los habitantes de calle y personas que quieran salir del flagelo de las drogas. Queremos que nos visiten en nuestra página, que nos visiten en nuestra fundación, nuestra sede es acá en el barrio 20 de Agosto, al frente del Polideportivo. Estos son algunos muchachos que han decidido cambiar, que quisieron en un momento hacer un alto a lo que estaban haciendo y poner su confianza en Dios, porque es el único que nos puede ayudar de este flagelo en el que ellos andan. Hombres que anhelan recuperarse y aunque tienen claro que el tiempo fue perdido por el consumo de sustancias psicoactivas, no han dejado de creer y por eso hacen todo lo posible por sentirse útiles. Mi nombre es Jainer Santamaría, director de la Fundación Desparche, este es nuestro arte, apóyanos. Mi nombre es John Steven Tapia, soy interno en la Fundación Desparche, este es nuestro arte, apóyanos. Mi nombre es Schneider Torres, soy interno en la Fundación Desparche, este es nuestro arte, apóyanos. Mi nombre es William Castaño, interno en la Fundación Desparche, este es nuestro arte, apóyanos. Mi nombre es Jan Rodríguez, interno en la Fundación Desparche, este es nuestro arte, apóyanos. Mi nombre es Miguel, somos de la Fundación Desparche, apóyanos. Fundación Desparche trabaja por el amparo y la defensa de la vida digna hacia la población vulnerable, influyendo en la igualdad y la libertad. Sus trabajos artesanales están a la venta y son muestras de superación. El apoyo de los barranqueños ahora es valioso para su proceso, los animará a seguir creyendo y construyendo su nueva identidad como hijos de Dios. No va a venir hasta ti. 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 Gracias.